Vamos a Venir acá a nuestro layout Y vamos a charlar un poquitito De lo que es el tema de El Shade Les voy a hacer una intro rápida Porque la verdad que no hay muchos secretos Acá en el layout Es parecido al otro Al menos la lógica de trabajo es la misma Habíamos hablado un poquito Ya de la grilla Que es importante Que la grilla es como la escala En general que tiene Nuestro LightWave Y que acá arriba en Viewport layout tenemos Distintos modelos De pantallita Que los podemos Modificar también O sea Darles Desde acá Desde las esquinitas Le podemos dar más tamaño O menos A cada uno de ellos Es bastante sencillo Entender eso Lo que sí Es que Lo que estamos viendo acá Es un render hecho Con la GPU Y como verán Es bastante flojo Incluso acá Por ejemplo Si yo pongo Wireframe Pongo La vista 4 Y me acerco Así al auto Ahí Todo esto Que es Rápido Lo hace La GPU Esto es importante Que se entienda El movimiento De los polígonos Así como así Lo hace la GPU Y Todas las GPUs Tienen Justamente Funciones Específicas Para mover polígonos De hecho En los argumentos De venta De cualquier GPU Se pone La cantidad De polígonos Que mueven O sea La cantidad De polígonos Que mueven En tiempo real Que eso es lo que Sirve para el videojuego Porque Justamente Tiene funciones Todas las GPUs De la marca Que sean Trabajan todas Con el mismo lenguaje Eso es algo También que tenemos Que decir De la marca Que sea Tienen las mismas Instrucciones Uno las puede hacer Así Asá Que el procesador Lo pone mirando Para la derecha El otro lo pone mirando Para la izquierda Pero Todas tienen que trabajar Con el mismo Si no No habría Videojuegos O sea Uno diría Ah pero tengo Una placa NVIDIA Y bueno Que NVIDIA le agregue Funciones a su placa Está bien Que Ryzen O cualquier otra marca Le ponga Más funciones A la suya Está bien Pero tiene que tener Las básicas ¿Sí? Las básicas Y esas básicas Se llaman OpenGL Open Como todo lo que es Abierto ¿No? Vieron que OpenAI Justamente se llama La chat que pete Y OpenGL Bueno Después Fue Como Evolucionando Digamos Pero Es Justamente Un lenguaje Abierto O sea Open Es que el código Está abierto Cualquiera lo puede Descargar Ver Modificar Graphic Language Simplemente eso Es un lenguaje Gráfico De código Abierto ¿No? Que por lo tanto Es gratuito Además de usar Entonces El OpenGL Que tiene toda una historia Y que tiene versiones Y que se yo Digamos Todas las placas Van a utilizar este Y la librería Es justamente La Digamos Las instrucciones Que va a trabajar Ese lenguaje ¿No? Es antiquísimo 1995 Por ejemplo Es una de las primeras Versiones Que Que hubo Es cuando empezaron De hecho A comercializarse Las placas gráficas Y así Ha ido avanzando Bueno Ahora hay como Herederos Digamos Del OpenGL Y este Ven que El Vulcan Que es lo que se usa ahora Heredó La curvita Esa Del OpenGL ¿No? Pero bueno Básicamente El Vulcan Es la parte Que está Preparada Puntualmente Para el 3D ¿Sí? Habrán Escuchado En Windows Hablar de Direct 3D O DirectX 3D En Windows O Metal En Apple Bueno Son Implementaciones De Vulcan ¿No? Que Vulcan Como les digo No es otra cosa Que El hijo Digamos Del OpenGL Y que Bueno Sigue siendo Obviamente Gratuito Y todo Desde hace poco Hace poco Hace poco Era un par de años O sea Poco En la historia De la computación Tendrían que haberlo hecho Hace un montón Pero Desde hace poco Windows Actualiza Automáticamente Su DirectX Y no hay que hacer Algo que hacíamos En la cátedra Que era Entrar a tal página Poner un programita Que te decía Que versión tenías Te descargaba La que te correspondía Que se llevaba Empezaron a hacer Automáticamente O sea Que ya no hay que Preocuparse más Por qué versión De DirectX Direct3D Que es lo que Usa Windows Para comunicarse Con la placa De video O la GPU Y Esta Imagen Oscura Que estamos viendo Acá Es justamente Lo que La GPU Que el uso Que le da Lightweight A la GPU Puede hacer Que no es La gran cosa ¿Sí? Pero Igual Vamos a Mirar un poquito Los otros Buffers A ver Qué más hay Si ustedes Vienen acá Viper VPR Van a ver Que el render Va a cambiar Radicalmente Porque este es un render Que está siendo hecho Principalmente ¿Sí? Con la CPU O sea Con nuestro procesador Principal ¿No? De hecho Esto hace que La máquina Ande más lenta Porque cuando nosotros Trabajamos Con la GPU Anda todo más rápido O sea Yo puedo estar Haciendo otra cosa Y la GPU Se encarga Solamente De mostrarme Eso Lo que está Haciendo Por ejemplo Estos wireframes De ahí abajo ¿No? Entonces Me libera La CPU ¿Sí? Cuando hacemos Esto Mi CPU No está Nada liberada ¿No? No se siente Liberada Digamos En Windows En Windows Y en Mac En todos los sistemas En Linux Tenemos Monitores De rendimiento Para Saber Que está Haciendo La máquina Y si yo Me fijo Acá Lightweight Layout ¿No? Está Consumiendo 293 300% ¿No? Estos son Porcentajes Que parecen raros Pero no lo son Porque Yo tengo 6 Núcleos Entonces Por eso El proceso No llega como Máximo Al 100% Sino que está Hablando Fíjense El bridge El de Adobe Que yo lo detesto Tengo una relación De amor-odio Con el bridge El bridge No está haciendo nada Es este ¿Sí? ¿Qué hace? O sea Está analizando Las imágenes O sea Que le está Mandando Información Adobe De mis renders No sé qué hace Pero ocupa Y cuando estamos Trabajando En 3D Nos conviene Abrir Nuestro Monitor De rendimiento Para ver También Qué está haciendo La máquina Es más Un consejo Sano Es el de Cerrar Digamos Las aplicaciones Que no vamos a usar Así sean Aplicaciones Que dicen Guay Pero si esto No Es un Un browser De imágenes No está haciendo nada Y está usando En un momento El 98% O sea Está usando Un núcleo entero Para no hacer Nada Visible O útil ¿No? Skype Por ejemplo Está usando Un poquito El 60% Que está bien Porque está Capturando Mi pantalla Se está comunicando Con ustedes La voz Y todo eso Por ejemplo Ilyway Bajó El rendimiento A la nada Misma 0,9 O sea Dejó De hacer algo Claro Terminó De hacer Ese preview Que yo le pedí ¿Sí? Entonces Mientras Trabajamos Pueden Poner Sí Hasta que aprendan ¿No? Hasta que vean Esto Como es lo del 3D Consume Consume Pero de a ratos ¿No? Si yo Por ejemplo Saco el viper ¿Sí? Y vuelvo No sé A wireframe Lo vuelvo A poner Y ahí Van a ver ¿No? ¿Cómo Empieza a usar Más? Obviamente Hasta que usa Todo O sea Quiere decir Que si Yo le dejo Espacio Le suelto La cuerda Va a usar El render De la CPU ¿Sí? Esas barritas De ahí Están solamente Mostrando la CPU En Mac Pareciera que Estamos en la Década pasada Pero no tenemos Monetarios de Rendimiento De GPU Al menos No nativos Del sistema Como este Así es que Acá Si yo vengo A mi editor De imágenes ¿No? Image editor Veo que hay Algunas imágenes Que son alfas Como verán O sea Son imágenes Que está usando Para las luces Del tablero Del auto Opa Eso sonó Con todo Eh Ah Ah O sea Hay algunas imágenes ¿Sí? Acá Tiene como Un mapita O algo así Que debe estar adentro Sí Como un GPS O algo así Que está adentro Pero Ah bueno Acá Los tipos Que hicieron El El modelo Las luces Que se las puse yo Que después Vamos a hablar Más adelante La otra imagen Es el fondo Que esto no es 3D Sí Es una foto Y acá Algo que debe usar Para el switch No sé Algo que está adentro Ahora ¿Qué quiero decir con esto? Que Todo lo que estamos viendo Del auto Es procedural ¿Sí? Todo lo que estamos viendo Del auto Es procedural Entonces Entonces Si yo Hago Shift Shift Que ya lo había Y ya lo había mencionado Lo voy a volver a repetir El proceso Del shading Que es el 3D Propiamente dicho Porque entender La geometría Todos la entienden Bien Más o menos Que nos queda El objeto al revés Que queda torcido Bueno Lo enderezamos Lo achicamos O sea La geometría Es la geometría Es algo manejable Digamos Para nosotros Entonces Por eso hay formatos ¿No? De Este De objetos Que podemos llevar y traer Lo que no podemos llevar y traer Son los shaders De un programa a otro ¿Sí? Porque Es Ese cálculo interno Matemático ¿No? Del programa Que hace Esa textura En particular Esa Textura Es un nombre viejo ¿No? Pero Estamos Haciendo eso Que se vea Un objeto ¿Sí? Como le da la luz Etcétera Etcétera Entonces Acá Tenemos Todos procedurales Nosotros Lo que vamos a hacer Es Primero voy a grabar esto Para no perder El auto de nuevo Nosotros lo que vamos a hacer Es aprender Primero ¿Qué son los procedurales? Con este De formas básicas Geométricas básicas Después vamos a hacer Un TP de bitmap El de la tierra y la luna Y Finalmente En nuestras escenas Vamos a Usar las dos cosas ¿No? Vamos a usar Shaders Tanto procedurales Como Bitmap Y nosotros Como decía Traemos cosas De todos lados Y las ponemos Acá En nuestro programa de 3D A esto Ustedes tienen que grabar Un archivo Que va a ser Lo que llamamos La escena ¿Sí? Vamos a grabar un archivo Que va a ser La escena Entonces Para eso Cargan un objeto Por ejemplo Yo cargué este auto Y un piso Nada más Y lo demás Es una foto Y van a venir a Save Save Scene O sea Grabar escena O simplemente Tocar la S ¿Se acuerdan que yo les decía Acostúmbrese a cada tanto Tocar la S Mientras están modelando? Bueno Acá es lo mismo Van a tocar la S Y van a ir grabando Esa escena Esa escena La van a poner en Catedra Paredes 3D Escenas Y el archivo Que van a obtener Es un archivo Que se va a llamar Así Tanto Punto Lightweight Scene O sea LWS Tiene que decir A diferencia De los objetos Que dicen LWO Esto es importante ¿Sí? ¿Por qué? Porque Como verán La escena Se acuerda De donde están Las cosas ¿No? La escena Sabe Donde están Las cosas Vamos a ver Una escena Por dentro Programita Editor de texto Esto es una escena Es un texto ¿Ven? Ahí me dice Si estaba abierto El B Pero no Los colores Los shaders El fondo Era eso Por acá En algún momento Van a aparecer Los objetos Va El objeto ¿No? Las condiciones Del render El tipo De iluminación Que va a tener ¿Cómo va a armar La imagen? Acá carga El objeto Fíjense Que cargue El objeto El objeto Layer 1 Ferrari Que es el que No encuentra Entonces Uno le tiene que decir Acordate que está allá Y así Esto es una escena ¿No? Y ahí nos va diciendo Un montón de datos técnicos Que no vamos a entrar Pero Una escena es un texto Es un texto Que se va a acordar Nuestro Programita ¿No? En este caso El layout Y acá carga El otro layer Se ve que tiene Un interior Y un exterior ¿No? Y también Lo mismo Después vienen Los shaders Le va a decir Las luces Ahora Si se fijan Acá en la escena Sin entrar en detalles Pero dice End Plagging ¿No? O sea Si está prendido O apagado el plugin Acuérdense Antes de empezar Que la primera vez Que abren el layout Eso lo habíamos mencionado Ya Pero vamos a repetir Porque es súper importante Vienen Utilities Sí Acá No a plugins Curiosamente No está en plugins Sino que está en utilities Y acá hay plugins Yo tengo varios Pero tienen que venir a edit ¿Se acuerdan? Plugins Y nos aparece esta ventana Y hay que hacer El scan directory Y los va a llevar Al directorio Donde están Los plugins De Lightway Si no saben Donde están Los buscan manualmente Digo Si Lightway No sabe Donde está Tienen que ir En caso de Windows Archivo de programas En Mac Applications New Tech Lightway Lightway 3D La versión que tengan Support Plugins Y a esta carpeta Plugins Le dan ok Y yo no lo voy a hacer Y cuenta Montón Y dice Encontré No sé Como mil y pico De plugins Bueno Ok Si No tienen más Que después Hacer Down O sea Hacen down Ok Y ya está Cierran El layout Esto sin abrir Ningún objeto Sin nada Cierran el layout Y lo vuelven a abrir A partir de ahí Ya va a grabar La configuración Con los plugins Y va a saber Donde están Porque uno dice Pero no estoy usando Ningún plugin Bueno Puede que sí Puede que no Porque en verdad No sabemos Cuántas cosas son plugins Hay un montón de funciones Del programa Que son plugins Y que en la escena Están Entonces Si abren la escena Y dice No sé Había un plugin Para blurrear los vidrios ¿No? Y dice ¿Dónde está ese plugin? Oh Mira Qué sé yo Dónde está Hay que cargarlo Entonces mejor Es cargarlos todos Que sepan dónde están Y que después Los abre Plugin Enable Cero O sea Eso es que no está prendido ¿No? Este O si Pone uno Es que sí Está prendido Entonces Con eso Ya nos ahorramos De que Nos empiece a pedir Plugin Para cada cosa Porque hay muchas cosas Que no usamos Que son plugins ¿Sí? Y que están Activos Digamos Por defecto Pero nosotros No los usamos ¿No? Por ejemplo Ahí estaba diciendo Que el plugin De huesos Está apagado Bueno Porque no tiene huesos ¿Sí? Pero Si los tuviese Y está prendido El plugin Va a decir ¿Dónde está el plugin De huesos Que no se puede abrir La escena? Bueno Entonces Hagan eso Y lo hacen La primera vez Nada más Cuando En ambos No la primera vez Que van a trabajar O sea Lo hacen una sola vez Solamente Cuando cambien de versión Pueden hacerlo de nuevo Si quieren En el nuevo lightweight Pero ya una vez Una vez que está Se acuerda ¿Dónde están? Bueno Y les decía Estos shaders ¿No? Que son Procedurales Al igual que en el otro caso Salvo el fondo Que es una foto Esos shaders Que nosotros Que nosotros tenemos acá Se llaman Procedurales Y que son shaders Que los van a trabajar Ustedes Desde Source Face Editor Y Lo que vamos a intentar Estos son shaders Más complejos Porque no era para este nivel El ejemplo Pero Nosotros vamos a usar Principalmente El Standard Este ¿Sí? Standard es el más Común De De todos los shaders Vamos a Y Cuando yo voy a grabar La escena Lo voy a hacer en cámara lenta Para que ustedes lo vean Yo a Save All Lo saqué Lo puse acá Es una configuración Que hice yo Pero Si van a ver Que en Save Ahí adentro Van a encontrar Save All O sea Save Todo Porque Hay Save All Objects Pero también Hay Save All ¿Qué hace Save All? En un principio Nos dice Save All Objects Bueno Sí ¿Por qué? Porque si yo le modifiqué El color Cierro todo No grabé Esa modificación Obviamente Cuando vuelva a abrir El programa Y la escena Va a seguir El color viejo No grabé Los cambios En el objeto Entonces El objeto Lo vamos a seguir Grabando ¿Sí? Entonces Me pregunta ¿Querés grabar Todos los objetos? Sí Le ponemos Y me dice Bueno Ahora Ojo Que estamos Reescribiendo La escena La escena Que se llama Ferrari Tanto Spider Y qué sé yo Punto LWS Ya existe ¿No? Y sí ¿Querés escribirla encima? Sí Porque es justamente Lo que queremos hacer Entonces Eso es Save All Sobre todo Cuando están haciendo Shading Es Necesario Que graben el objeto ¿Por qué? Porque si después ya está El objeto Y quedaron los shaders Pongamos Este auto A mí ya me convence Quiero estos shaders Me sirven Para lo que yo quiero hacer Está bien Entonces Cada vez que necesite La escena con el auto Cargo el auto Y no lo voy a estar Grabando 10.000 veces Encima Innecesariamente Porque no tiene caso Ahora Si yo lo modifico Sí Entonces Ahora que ustedes Están trabajando Justamente en shading Les conviene Tener la costumbre De hacer Save All Grabar Todo ¿Sí? Una cosa que tiene el 3D Es el problemita Del Andu Como está todo Medio en el aire O sea No es como una imagen 2D Que está ahí Y yo puedo Bueno Revertir cosas Guardar Layers ¿No? Y digo Bueno Hice estas Estas modificaciones Pinté Y bueno Lo guardo Por si no me gusta Puedo volver atrás Bueno Acá en el 3D Es un poco más complicado Ese tema Porque Como les digo Nosotros estamos Operando Con funciones Sobre el objeto Sobre la escena La imagen ¿No? Si ustedes creen Que van a ser Modificaciones Importantes Como Bueno Voy a empezar a probar Cargo cosas Y que se yo Después Volver atrás Es medio un lío Entonces Otro que yo saqué Es Shift S Que les muestro Que es chiquitito Save Scene Incremental ¿Sí? Que es Shift S Save Shift Incremental Perdón Save Scene Incremental Es Es Como El Save Que hacíamos En el modelador ¿No? ¿Se acuerdan? Gran Shift O Entonces nos graba Una escena Que Ya la grabó Y ahora pasó A llamarse Ferrari SF90 Spider Guión bajo Versión 001 ¿Sí? Entonces ya Grabó Esta escena ¿Sí? En En la misma carpeta Que está la otra ¿No? La otra estaba ahí Esta quedó ahí Entonces yo ahora Tengo dos escenas O sea Si voy a esa carpeta Me encuentro Con la escena Vieja Que abrí recién ¿No? Al principio Y La incremental Esta Si yo vuelvo A hacer Shift S Me hace La versión Dos ¿No? Y así Sucesivamente Entonces Eso está bueno Sobre todo Para nivel 3 Cuando empiezan Animar Y todo Pues dicen Che Ahora me mandé Una Metí este objeto Que no era Lo moví Para cualquier lado Y deshacer Eso es Un laburo Artesanal No es Cargar el objeto De nuevo Deshacer Una animación Es realmente Tedioso Porque Piensen Que nosotros Acá estamos Trabajando Todo lo que vamos A hacer acá En nivel 2 Estamos en el Cuadro 0 O sea De hecho No toquen Acá abajo De ir cambiándose De cuadrado Porque no va a pasar Nada Porque está todo Quieto Pero B Es que Si sin querer Tocaron acá abajo Y cambian cosas Como por ejemplo Esto Dicen Ah Voy a iluminar De otra manera Lo voy a hacer Así Fíjense Que aparece Una Una línea De puntitos Acá Esa línea De puntitos Me va a decir Que Yo moví Esa luz Entonces Sin querer Estuve trabajando En el cuadro 120 Pero yo pensaba Que estaba en el 0 Entonces chequen Esto para todo Programa de 3D Existente Chequen Que estén siempre En el cuadro 0 Nosotros acá Lo que queremos Es un render Fijo Vamos a hacer Fotos Digamos De un cuadro Una última cosita Para que vayan viendo ¿Sí? Última Esta Sí Acá tiene que estar Siempre el render Final ¿No? El final render Del que les hablaba ¿Por qué? Porque acá Y acá sí les digo Pónganse a ver esto Investigarlo Es simplemente ver Los otros buffers El alfa El fondo Sí La tangente A la cámara No dice ¿Para qué sirven Estas cosas? Bueno Sirven para editar La profundidad Que después la vamos a ver bien Que no se ve Bordes que no tiene La geometría Propiamente dicha Y así Las normales Etcétera Vamos a ver que Object ID Los pedazos Las partes Las mallas Que componen el objeto Surface ID O sea Para ver Esto que nosotros Hacemos intencionalmente En el modelador También lo hace Automáticamente acá Porque una vez que Ya le dimos La forma final Digo El shader final Ya dejamos de ver Esos colores locos Que ponemos al principio Sí Bueno En los mapas UV Y así sucesivamente Entonces Esto es para que se entienda Que nuestro programa de 3D Hace muchas más cosas Que la imagen final Así como la vemos nosotros Y esos son los famosos Render buffers Ahora se los presento Nada más Después cuando hablemos En el módulo de render Vamos a charlar más sobre ellos Pero sepan eso De que Nuestro programa de 3D Está haciendo Más de lo que nosotros Vemos De hecho Todos nosotros Tenemos monitores Que pueden mostrar 8 bits de color Y nuestro programa Está rendereando En 40 Lo cual es una barbaridad Más de color ¿Sí? Que nosotros No estamos viendo Con nuestros monitores Pero que sí Están en el archivo Que sí van a funcionar Si nosotros Grabamos esto En un Photoshop De 32 bits El Photoshop Lo va a abrir Y cuando editemos Va a editar En 32 bits ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!